Una viejita se veía bajar solita Una bolsita siempre llevaba en sus manos Trebozo viejo que tapaba su carita Bajo el oculto a sus amargos desengaños Su pelo blanco que la vida le ha teñido Sus ojos tristes por los golpes del destino Es una madre que anda en busca de sus hijos Y son labrosos encontrados en su camino Hijos ingratos porque la abandonaron Hijos ingratos de ellas se avergonzaron Y hasta las bestias reconocen a su madre Hijos ingratos con despreción le pagaron Ella fue madre que en verdad quiso a sus hijos Y el que va sola como pudo lo mantuvo Llegó hasta el grado que por ellos se vendiera Por esos hijos terminó en una cualquiera Desde una esquina contemplaba una casita Y entre sollozos les dejó sus bendiciones Allí en la iglesia Hay en la iglesia bajo Dios crucificado Murió solita rezando sus oraciones Hijos ingratos porque la abandonaron Hijos ingratos de ellas se avergonzaron Y hasta las bestias reconocen a su madre Hijos ingratos con despreción le pagaron Y hasta las bestias reconocen a su madre